...y que ahora está aquí para jugársela al todo por el todo. Dejamos en el escenario a... ¡Gloria Tremi! Yo soy Gloria Tremi. Soledad, la única que viene cuando todo se va. La única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti y rompí la promesa para no ser infeliz. Y hoy estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Búscalo donde lo encuentres, arrebatalo entre la gente. Llévatelo de la mano y te encierres en su cuarto. Y súbelo, bajalo, ámalo. Y si él quiere, despedázalo. Y haz lo que sienta, es que me tiene aquí sin aliento. Soledad, 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 hazme un favor, yo te lo ruego. Haz que él sienta lo que sienta. Soledad, 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 hazme un favor, yo te lo imploro. Soledad, 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 hazme un favor, yo te lo imploro. Y que sepa que lo adoro. Soledad, 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 soledad. El favor de la soledad en la voz de Gloria Trevi, cuyo nombre real, curiosamente, también es soledad. Antonio Bodanovic, ¿qué te pareció nuestra invitadora? A ver, yo siempre tengo una duda con respecto a Gloria Trevi. Esta canción es del 2007, que es la segunda etapa de Gloria Trevi, donde la Gloria está más tranquila, está más matizada. Y tú haces una mezcla entre lo que es el disco, que es mucho más suave y con más matices, a una actuación en vivo que también es válida y lógica. Creo que los sonidos guturales los logras muy correctos, pero yo insisto en seguir matizándome, porque eres una tremenda artista. Muchas gracias. Gracias Antonio Bodanovic, son los consejos propicios para seguir avanzando en la competencia de Yo Soy, Jaime Coloma. Doña Gloria. Me parece que tú logras, y esto yo quiero destacarlo, creo que cuando una persona no necesariamente se parece físicamente al artista y sin embargo la evoca, es un gran paso. Es un gran, gran paso. Y yo, fíjate que me evocaste a Gloria Trevi. La energía escénica que tú transmites es muy potente y es muy propia de lo que uno recuerda de ambas Glorias Trevi. Y eso es tremendamente destacable. Yo en ese sentido te felicito. Muchísimas gracias. Y para concluir el análisis de nuestro jurado, Cristian Riquelma. Así es, el favor de la soledad, Gloria Trevi. Ingredientes importantes que tu personaje siempre ha tenido es la rebeldía, ¿cierto? La fuerza de Gloria Trevi. Siempre tiene que estar independiente de la canción, esos transversales son participaciones. Tú lo haces muy bien, siempre. Así que muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, ya hemos escuchado entonces la opinión de cada miembro de nuestro jurado respecto a este duelo. Por lo mismo le pedimos a Gilda que tome posición ahí a un costado de Gloria Trevi porque es momento entonces de que nuestros jueces deliberen, decidan en definitiva quién de ellas dos avanza a la siguiente etapa y quién tendrá que ir a nuestra gala de eliminación. Bueno, creo que hay una diferencia de training, de escenario, de seguridad y de afinación. Creo que hay una diferencia grande entre Gilda y Gloria Trevi. Realmente son buenas participantes ambas, pero sin duda creo que como personaje está mucho mejor lograda Gloria Trevi.